Radical papito, que es lo que está pasando en esta noche mi hermano. Muchachos, hoy estamos en shock. Ajá. Oficialmente tenemos el disco. Enseñale, enséñale. Despierta. Gloria a Dios por eso. Ya está sonando a través de Generación Radical. Papi Primicia. Será de bendición para tu vida. Cállate. Esto viene pronto, muchachos. Despierta. A ver, así que ya tú sabes familia, ya la venta, la nueva producción de Tiel, titulada Despierta. Pendiente para más información, donde lo podrás conseguir también a través de Generación Radical. Tiel, dírate una bendición para todos los muchachos de Generación Radical, papá. Por la orillita y con cal. That's the record. A ver.